Música Si tienes el palo negro, que bonito Si tienes los ojos grandes, que bonito Si tienes una boca granada, ay que bonito Si tienes el palo negro, ay que bonito, que bonito Que bonito es tu color moreno Que bonito es ese ranito bueno Que bonito es el juego de pasión Que me quieres tú, que te quiero yo Porque mi querer no es mentira Que me quieres tú, que te quiero yo Que bonito es corazón Música Si tú tienes buena suerte, que bonito Si aquí te buscan las flores, que bonito Si tienes muchos amigos, que bonito Si tienes soluciones, ay que bonito, que bonito, que bonito Que bonito es tu color moreno Que bonito es ese ranito bueno Que bonito es el juego de pasión Que me quieres tú, que te quiero yo Porque mi querer no es mentira Que me quieres tú, que te quiero yo Que bonito es corazón Que bonito, que bonito, que bonito 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 Ay que bonito ¡Suscríbete al canal!